Grupo Cero Televisión 3, 2, 1 Aquí Cruz González me tira para cantar Muy bien Cruz González, la voz melódica del Grupo Cero Un botoncito ¿No es mejor cantar de pie Cruz? Me parece que en tu caso es mejor cantar de pie Yo tenía, ya le digo, 73 pirulos Y ella una joven mujer de solo 53 Un día subiendo, subiendo las escaleras Ella me demostró ser más joven que yo A verla tan delicada, tan joven y decidida Comencé a rejuvenecer Día tras día Ella me miraba entre absorta y sorprendida Y yo le guiñaba un ojo en la flexión 23 Conventir a la pobre que yo ya estaba joven Me presentó a Lolita Su amiga más leal Lolita era adivina Especialista en viejos Miró y no dijo nada Me acarició las nalgas Y le di un beso a Carlota Que la dejó desmayada Aprovechando el desmayo Yo le agarré a mi mujer Mientras Lolita cantaba Hay que empezar a vivir Y se agarraba las nalgas De Carlota tan amada Y la muy loca gozaba Mientras Lolita besaba Y yo me hacía el amor A mí mismo en el salón A mí mismo en el salón Y después me embrutecía Y hasta la cama llegaba Y con mis manos mi sexo Mi pensamiento, mi voz Mi hombre si lo tuviera Mi mujer, mi lejanía Ahora me toca un trayento Sobre mi cama vacía Y de los días me amo Y me siento una mujer Y de los días me amo Y me siento una mujer Otra, 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 otra Otra, 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 otra Otra, otra Cerra la puerta de... Está todo cerrado ¿A dónde va, cruz? ¿Estás por detrás de la verdad? ¿Cruz? Sí, sí ¿Eh? Estás en el escenario Te estás mirando el mundo, cruz Bueno, pero... Guapo, amenaza Dice Francisco Carrasco Marchal ¿Qué dice? Guapo, amenaza Guapo, guapo, guapo Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Que todos los... No, no me acuerdo ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Otra vez Con todas las que tienes Con todas las canciones que tengo Y voy a ir Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Guapo, guapo Todos los hombres son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el año 2020 Nada es para siempre Ni siquiera el dolor Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor De nuevo Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Que todos los hombres son mortales Las mujeres también Que todo... Las mujeres también dicen por ahí Que todo cae Aunque vuele muy alto Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor De nuevo libro Política y amor Lo que nunca te contaron De que los caminaba ¡Bravo! 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 Pongan los móviles en silencio Que el avión va a despegar Maya, Maya Aplaude Sí Maya, Maya Silví Lajón Muy bien, Vivínia Buenas noches, amigos Carlos Latorre Sanz Buenas noches a todo el Grupo Cero Feliz Año Nuevo 2021 Y Francisco Y Francisco Ya te lo leí antes Que te decía guapo Pilar Rojas lo está viendo María González ¿Cómo? Pilar Rojas lo está viendo María González lo está viendo ¿Una canción amenaza? Bravo Cruz Dice Carlos Latorre ¿Una canción? Un bonero Tango Canciones Cuánto tiempo disfrutamos Nuestro amor Nuestro amor ¿Canta Teresa? ¿Qué? Sube a Teresa y cante Teresa, 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 Teresa Bravo Cruz Dice Silví Y Yacintia dice Qué guapo amenaza Buenas noches Yacintia cuando te agarre Buenas noches Buenas noches Voy a cantar un bolero Que se titula Contigo aprendí Muy bien Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado de la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que os conocí Saben aquel que dice Que era un entierro multitudinario Un entierro multitudinario Por el paseo de gracia en Barcelona Y dos Lo estaba mirando por la calle Y en esta uno le dice al otro Oye ¿Tú sabes quién es el muerto? No estoy seguro Pero yo te diría Que es el que va dentro de la caja Yacintia Buenísimo Yacintia Chaparro dice Bravo Teresa Gracias Carlos Latorre Bravo Teresa Un recuerdo para Armando Manzanero Exactamente Se murió hace dos días Y Francisco Carrasco Marchal Dice Lo mejor del 2021 Grupo Cero Poesía Eso Lo mejor de De 2021 Ya han anticipado Está bien Vamos a seguir Vamos a seguir Es que no nos dejamos A ver ¿Sabes quién está embarazada? ¿Quién? La Paulina tía Además Ya sé de quién De aquí Otra Pues díselo Porque le va a hacer un favor Mamma mía Buenísimo Muy bueno Muy bueno Hola ¿Vas a cantar? Sí No Tengo una canción Y tengo Bueno Canta la canción Y de buena forma Vale Es el bolero De Rabel El bolero De las bodas de oro Ah 50 años A tu lado Y todavía Estoy enamorado Tu cuerpo Es la magnolia Que abre Mi memoria Tu perfume El pétalo De una flor Si el peral Hemos sido Amantes Empedernidos Y festejando Y festejando Festejando A los ciento treinta años Llegaremos Disfrutando Disfrutando Y así nuestros amigos Y así nuestros amores Tendrán un ejemplo de mayores Jóvenes 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 En la cuarta juventud Jóvenes En la cuarta juventud Jóvenes 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 Con varios números Y se titula Una pareja poco común Del libro Política y amor De Miguel Oscar Menaza De la editorial Grupo Cero 14 sonetos Irregulares Para la fiesta De fin de año De 2017 Uno Cuando siento o pienso Que podríamos encontrarnos Tú con tu blusa a cuadros Y yo vestido de escocés Tú mostrando tus pechos Y yo con las piernas al aire Un escalofrío me recoge Y se detiene entre mis piernas Apuro el paso ilusionado Y te alucino en todos los lugares Y en todos los lugares No apareces Cuando te busco en la realidad Solo encuentro algunos recuerdos Tu mano en la estación Aquel beso Dos Nunca nos encontramos Pero me acuesto y sueño En los sueños Siempre eres mía Total Apasionada Loca De pronto Hacemos el amor De una manera apasionada Tú Te pones a cantar Canciones en inglés Y yo no entiendo nada Pero te amo Mirándome a los ojos Me preguntas Furiosa ¿Por qué no le sonríes A mi canto? Porque no entiendo el inglés Y fue todo Aún mucho peor En inglés No te cantaré nunca más Tres Después Nos invitamos a salir A la calle A caminar Al frío Dejarnos tocar Por la muchedumbre Y por el olor Compramos calamares fritos Comer por la calle Y divertirnos Nos hace gozar De manera celestial La próxima vez Que nos encontremos Te llevaré Calamares fritos Y yo Le pregunté tranquilamente No sé por qué Dices esas cosas ¿O acaso Los calamares fritos Te dan libertad Para gozar? Tal vez Querido Tal vez Mi amor Pero el que alucina Con ese olor Eres tú Cuatro No quise discutir Con ella Estábamos cerca De nuestra casa Y Alejandra Menaza Que puede Trabajar Después de hacer La comida Para esta noche Después de ducharse Después de peinarse Después de peinarse Después de aprendernos Después de hacernos Las pruebas Y tú Estás esperando Y yo Y yo Preguntando Quizás 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 No quise discutir Con ella Estábamos cerca De nuestra casa Y diciendo Propiamente La verdad Los calamares fritos Me liberan Me dan Una energía Especial Rápidamente Me ponen Muy cachondo Ella Que se da cuenta Al instante Comienza a mover Su cuerpo Con desenfreno Y dice Casi Con indiferencia Estoy segura Mi querido Que con otras mujeres Haces el amor Habíamos llegado A nuestra casa Abrí el portal En silencio Y con pasión Le dije Mi único calamar Eres tú Cinco ¿En qué piensas? Me preguntó Cálidamente Con amabilidad Pienso ¿Cuál habrá sido Mi verdad En mi vida? En toda mi vida ¿Por qué te pones A pensar En esas cosas Justo cuando Comienzan Las fiestas? Por eso mismo El año Cambiará Pero ni tú Ni yo Sabremos nunca Si con el año Nuevo Tendremos Una nueva vida Podemos enloquecer Y separarnos No digas eso Que me vuelvo loca Yo te seguiré Amando Apasionadamente Y tú No podrás Cambiar Tanto de vida Seis Y la nueva vida Puede ser Muy diferente A mí no me importa Que tu vida Sea muy diferente A mi vida Y un día Desearás Venir a visitarme Y yo Te esperaré Con los brazos Abiertos Y las ventanas Y las puertas Abiertas Y también Mis piernas Estarán abiertas Y yo abriré Y yo abriré Mi corazón Para ti No me hables Con tanto amor Que entonces No podré irme Por eso Te hablo así Para que no te vayas ¿Puedes entender Amor mío La miseria De nuestras vidas Separados? Ven Dame un beso Luego hablamos 7 Al otro día Festejamos la fiesta Comiendo en casa De su madre Ella estaba hermosa Y muy contenta Y a mí Me vieron muy pensativo El más tonto De la familia Hijo predilecto Del presidente En medio exacto De la comida Se subió a una silla Y nos dijo Pueden contar Lo que les pasa Somos una familia Podemos ayudarles Ella está contenta Y tú preocupado Como si ella Te hubiera engañado No Ella llegó a casa Con su amiga Y entonces Hicimos el amor Los tres juntos 8 Y el pobre hombre Siguió investigando Y entonces Si gozaron mucho ¿Por qué ella está contenta Y tú preocupado? A lo mejor Nos están mintiendo No seas tan estúpido A tu edad Te estamos diciendo Toda la verdad Pero tú No puedes aceptar La verdad ¿Y sabes por qué No puedes aceptar La verdad? Porque desde niño La verdad Te da miedo Nunca quisiste saber La relación sexual Que tus padres Tenían casi Todos los días El pobre niño Se puso a llorar Ella está contenta Por haber recuperado A su amiga Y yo preocupado Porque tendré que mantenerlas A las dos 9 Cuando dejamos la fiesta Para volver a nuestra casa Ella me habló Como enojada Has mentido Delante de todos Yo ni te había mencionado Que Rosita Viviría con nosotros ¿Por qué tan descarado Has mentido? A ver Dime ¿Por qué lo has hecho? Por dos motivos importantes Por un lado Deseaba que se callara Nunca lo aguanto Un día Lo mataré Y el otro motivo Aún más importante Tú no dijiste nada Pero vi en tus ojos El deseo ferviente De vivir con esa mujer 10 Así que además de mentiroso Ahora eres lector De las miradas De las miradas en general No Pero lector de tu mirada Siempre lo fui Con tu mirada Tú me lo dices todo No sólo tu vida interior Sino también Tu vida futura ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Te pasaste 15 años Sabiendo lo que me pasaba Y lo que iría a pasar En el futuro Y no me has dicho Nada de nada Eres un verdadero canalla Utilizabas tu poder Para dominarme Canalla 11 No fue exactamente Como lo dices A los dos años De vivir juntos Intenté contarte Toda la verdad Y un poco loca Me llamaste borracho Y como yo había dejado De tomar alcohol A los pocos días De vivir juntos Y al darme cuenta De que tú no te creías En esfuerzo terrible Atroz Brutal Me puse un poco tonto Y tuve rabia Y tuve rabia Y tuve rabia Y tuve rabia Me dominabas Para que te amaras De tu libertad De tu libertad Me decías que no te hablara De tonterías Y te enfadabas Y te enfadabas Y te enfadabas de tal manera Ni con la verdad Ni con la esclavitud Ni con el sometimiento Amar tenía que ver Con la libertad El trabajo Ese día Te transformaste En una fiera Te trepabas Por todas las paredes Y gritabas Con mucha fortaleza La bestia Me manda a trabajar Después Te ponías a llorar Y me pedías a los gritos Que no te abandonara nunca Me pedías Que te esclavizara Y me besabas Todo el cuerpo Y claro Terminábamos Haciendo el amor Era la vida misma Sí Vamos a aplaudir ¡Bien! ¡Bien! ¡Brava! ¡Brava! Bueno, te llamaste Walter Gómez Y te manda Muchas felicidades Y un gran abrazo Al maestro Gracias, Walter Y Pedro Lluvera ¡Feliz año nuevo, amigos! ¿Qué? Pedro Lluvera Lluvera, querido ¿Cuánto tiempo Hace no te veo? Feliz Pero te siento Te siento Está presente Feliz año Para todos Brindo por la revolución Un poema de amenaza Del libro La poesía y yo Que lleva un epígrafe Que dice Este año Quiero comenzar el año Brindando Y no escribiendo Como todos los años anteriores Brindo por la revolución Porque nací en su tiempo Y por ser este El tiempo de la furia Brindo por el amor A la revolución Y en ese amor Bebo la sangre Y también Bebo la poesía De la revolución Levanto mi copa Cual estandarte Para brindar Por la mujer Porque ella es De la revolución Su poesía Brindo por el hombre Que no podré ser Tiro el contenido De mi copa A la tierra Y brindo Con los muertos En mi copa Vacía Penetran Los espíritus Burlones Y poéticos De la noche Y yo Me los bebo No solo Para divertirme Sino también Para brindar Contra la muerte Oscuridad Para las luces Que huyen De mi cuerpo Violencia De claveles Afiebrados Me detengo En la mirada De los amigos Para llenar Mi copa Con este verso Arranco De la espesura De la mañana Falcitantes estrofas Dejo caer Sobre mi cuerpo Vertiente Iluminada Vicores Y sueños Unto mi cuerpo Con babas Perfumadas Pólvoras Humedecidas Por el llanto Olores De una revolución Asesinada Y brindo Por mi patria En el intento De universalizar Mi canto Pongo Sobre mi cuerpo Las sedas Del ocaso Terráqueo Sin medida Palabra Rota Descuartizado Ser Hacia el espacio Brindo Por mi Delicado Y fugaz Me parto En tus entrañas Como el cristal Del tiempo Como el cristal Que suena En la garganta Cósmica Canción Del universo Hago de las astillas Una flor Dejo que los más pequeños Rompan la flor Entre sus manos Y arrojen al viento Las partes Más bellas De la flor Caballero De la poesía Monto En pelo A lo indio Una yegua Con alas Hola 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 Venía por lo de la oferta De trabajo Venía por lo de la oferta De trabajo Si Genial ¿Qué experiencia tiene? Ninguna ¿Y cuál es su especialidad? Ninguna A ver ¿Usted qué sabe hacer? Nada Pues entonces ¿Qué hace aquí? Pues mira Es que en la oferta Ponía Inútil presentarse Sin referencias ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Sin referencias ¡Muy bueno! Bésame más Bésame más Bésame más A ver A ver José Antonio Calderón Ayala Dice Saludos a cada uno de ustedes Grande maestro Ya falta pocas horas Para finalizar este 2020 Aquí en mi país Perú Aún Horas Les deseo Éxito Salud Y muchas bendiciones Tengo un poema De fin de año Que la gente Espera la campanada ¿Dónde está? Sí, sí Yo lo busqué ¿Qué? Cruz fue a buscar Esos demás De la vista Ahí viene ¿En dónde está Ese poema? Ahora no trae Mientras tanto Vamos a leer En una sociedad justa El trabajo es un don ¿Cuál es? ¿Qué título es? ¿En la patria del poeta? Sí Uno Y este es el verso Donde intentaré Dejaros la enseñanza Más necesaria En una sociedad justa El trabajo es un don Una alegría Un bien Humano propiamente Con el cual se puede Modificar lo natural La vida Los enjambres de sueños El sol Con el trabajo El hombre pudo Volar sin alas Navegar por los mares Sin conocer el mar Del árbol Estupefacto De sorpresa Ante el hombre Pudo el trabajo Arrancar una silla Y de la piedra Las señales Que forjan El porvenir del hombre Su casa Sus monumentos Su propia lápida Dos Quiero que siempre Llevéis a vuestro lado La gubia La garlopa El martillo La hoz Esas frases Que servirán Hasta el final Para limar Las asperezas De la muerte Y si alguien Nos preguntara Para qué tanto Para qué tanta pasión Puesta en el trabajo Vosotros responderéis Con celeridad Para nada Trabajamos Para vivir la vida Trabajamos Para que en el humano mundo Haya señas De que nosotros Estuvimos Creando y trabajando Tal vez En este mundo Que hicimos un trabajo Para vivir Para amar Para congelar La propia mirada De la muerte Hicimos un trabajo Y escribimos Un verso Dice Jacintia Maravilloso Olga Feliz año nuevo Manuel Ortega La salud Es el trabajo Que se camina Gracias Poetas Del grupo cero El trabajo Es un don Desde luego Gracias Y feliz año nuevo Y pasionaria Paez Dice Que bien te queda Ese corte de pelo Bueno Si ese No Se puede leerlo Pero no es ese ¿Año nuevo? A ver Nadie me esperaba No, me dicen Que pasan 24 horas Para fin de año De las campanadas Sí Recuerda Que toda la gente Dice Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar Ah, pero ese es de amor Ese es el del último libro De la política Después nadie quiere cambiar Aquí está Lo tiene Lo tiene En China ¿Habéis estado alguna vez En una isla desierta? No Bueno Bueno, pues los exploradores Van a veces a explorar Y se encuentran Con caníbales Una tribu de caníbales Caza a un explorador Y lo ponen en la olla Y la tribu Empieza a danzar Alrededor de la olla Ufa Uno de ellos Coge el cucharón Y le pega en la cabeza Al explorador Los caníbales Siguen danzando Ufa Y en esta Es que el mismo Coge el cucharón Y le pega de nuevo En la cabeza Al explorador Y le dice El jefe De la tribu Eh, no lo martirice Que no lo vamos a comer Dice Pero es que se está comiendo Las patatas El explorador Tenía una hambre Pobrecito Pati Robles dice Saludos Gracias por esta Hermosa poesía Qué bello poder Escucharlo en esta noche especial Feliz noche Y feliz año nuevo Muy bien Pasionaria Eso La gente no cambia Adiós El 2020 Fue un año desgraciado Para muchas personas ¿No? Muchas muertes Muchas enfermedades Pero Lo que Yo quiero decir Es que el 2020 Para nosotros Fue un año espectacular Sí Yo no sé Si por el temor A contagiarnos O porque estábamos inmunes O por el ozono O por el psicoanálisis Este año Fue un año bestial ¿No? ¿No es cierto? Vos sabés que es el momento Vamos a ver dos veces Eso que trajiste Ahora y después Por favor Leemos Sí Esto fue hecho En cuatro horas Porque yo se lo pedí Y ella lo hizo rápido Así que no debe ser Un primer recuento Un primer recuento Claro Debe faltar muchas cosas La vida del Grupo Cero En el año De la no vida Fiestas y productos 2020 Uno Un disco De Miguel Oscar Menaza Un concierto De Miguel Oscar Menaza Una entrevista A Miguel Oscar Menaza Tres pintando en casa Cuatro lecturas Obra total Treinta y siete programas De poesía De poesía más poesía Treinta y siete programas Conferencias de psicoanálisis Diez recitales de poesía Diez recitales de poesía Diez recitales de poesía Diez recitales de poesía Once programas Palabras para vivir De la novia de cero Quince publicaciones de libros De la novia de cero en casa 30 pinturas 26 clases de pilates sin respirar todo porque si respirabas te contagiabas Alejandra se vino vestida con una canción nueva buenas noches les voy a dar unos consejos para el 2021 consejo 1 no te detengas lo que nada puede lo podrá tu amor lo que no puede tu amor lo podrá tu deseo y si tu amor y tu deseo no pueden el estallido debe haberse producido seguramente en tu corazón en tu cabeza repliégate húndete en el mar consejo 2 no hay que temer el mar es para todos en marea alta dejarse llevar no hacer movimientos contradictorios en marea baja dejar librado todo a la imaginación es necesario que el mar es necesario que el mar sea navegable en todos los casos consejo 3 cuando llueve hay que tener cuidado con los ángeles suelen caer pesadamente sobre nosotros cuando mojan sus alas no hay que tener piedad uno solo de ellos puede alegrarnos la vida para siempre un inspector llega a una granja ¿un inspector? dice vamos a ver ¿qué comen los cerdos? pues residuos que quedan de la casa ¡oh! pues soy inspector de sanidad multa de 5.000 euros por dar porquería a los cerdos al otro día llega otro inspector ¿qué le da de comer a los cerdos? ¡ay! pues salmón ahumado solomillo ¡ah! pues soy inspector de UNICEF una multa de 5.000 euros por dar cosas ricas a los cerdos cuando los niños se mueren de hambre en esta que otro día se acerca un hombre a la granja ¿qué les da de comer a los cerdos? yo nada mire les doy 20 euros y que se compren lo que quieran yo quiero cantar una canción dale 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 o intentarlo dolores granados dijo feliz año nuevo dolores granados ahora dolores feliz año nuevo gracias grupo 0 carlos la torre mandó un chiste sebastián para el 2021 es que las casas están muy mal insonorizadas hoy en día ¿cómo? las casas están muy mal insonorizadas hoy en día se escucha todo ya Cintia dijo genial Ale gracias y Carlos la torre bravo Alejandra bravo Alejandra bueno pongo ¿dónde vas? ¿dónde vas? aquí a la puerta ¿a comer comida? no la está llamando desde Buenos Aires 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 se escucha ¿no? sí, se escucha bien ¿te escuchan? venga a la puerta le ponemos aquí para ayudarle cuando no es frío, ¿eh? ahí yo ya bueno vamos bueno, sí es una canción de Roberto Gómez que se llama De mi barrio tengo canción yo de mi barrio era la piba más bonita en un colegio de monjas me duqué y aunque mi viejo no tenía mucha guita con familias bacanas me traté y por culpa de ese trato abacanado ser niña bien fue mi única ilusión y olvidando por completo mi pasado a un magnate entregué mi corazón por su porte y su trato distinguido por las cosas que me mintió al oído no creí no creí que pudiera ser malvado un muchacho tan correcto y educado sin embargo me indujo el mal hombre con promesas de darme su nombre a dejar mi hogar abandonado para irme a vivir a su lado y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque a reír mi dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que el otro hizo sufrir hoy bailo el tango soy mi longuera me llaman loca y qué sé yo soy flor de fango una cualquiera culpa del hombre que me engañó entre las luces de mil colores y la alegría del cabaret vendo caricias y vendo amores para olvidar de aquel que se fue y es por eso que mi vida se desliza entre el tango y el champán del cabaret mi dolor se confunde en mi sonrisa porque mis penas con dolor me acostumbré y si encuentro algún otario que pretenda con el oro mis amores conseguir yo lo dejo sin un cobre pa' que aprenda y me pague lo que aquel me hizo sufrir juliet gallego dice amigos feliz año que este nuevo año esté lleno de salud y alegría salud y alegría tenemos lo que nos falta es un poco de dinero Carlos Latorre dice bravo profe Elena milonguera gracias Manuel Ortega ole Elena vamos te tenés que poner de morocha exactamente de morocha acá el pelo negro cuidado que viene la profesional y el teléfono el teléfono gracias luego les canto una copla bueno la de no te mires en el río me voy a aprender consejo para el final de año bravo Elena dice Silvia bravo a ver que canto ¿cuántas canciones hay en esa grapeta? un dos tres cuatro cinco ah las canciones no sé ahora debo estar cerca de los cincuenta o algo así en el listado faltan las canciones nuevas ¿no? todas las canciones son nuevas pero que contabilizamos los discos porque si no que vamos a pedir a cada uno si ha escrito un poema y todo eso claro eso para nosotros ya es como y lo contamos hay cosas inenarrables ¿cómo? que hay cosas inenarrables hey hay cosas inenarrables inenarrables a ver qué hace esto a lo mejor hay que hablar ¿no? al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar más bien me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente egoísta nunca fui generoso lo que pude nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar amé todo cuanto pude hasta el cansancio final tuve una vida muy plena publiqué sesenta libros pinte más de mil cuadros me recibí de médico ejercí cincuenta años mujeres mujeres tuve hasta cien hombres tal vez tres o cuatro tuve hijos míos y ajenos tal vez cuarenta en total amé a todos por igual y al que no se daba cuenta lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar para que aprendiera a amar y después fui caminante amante de las distancias caminos no conocidos ni siquiera para el alma ni siquiera para el alma ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos gente enferma por lo que muriéndose sin cuidados muriéndose sin cuidados alberta manía desgracia lo decidí prontamente estudiaré medicina para cuidar esa gente para curar a esta gente y fui plérico y poeta y cine hasta y canto y aunque me lo eran las piernas no dejo de caminar buscando nuevos caminos y poderme enamorar y poderme enamorar y poderme enamorar al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar más ven me veo diferente y nunca me comí el coco hablando mal de la gente de de el el primer micrófono genital está en el suelo pero hay que apretar Clemonte ahí está en el suelo dice Pilar Irimia ¿qué? Pilar Irimia ¿qué? la noche vieja se viste de gala en vuestra compañía feliz salida y entrada por un 2021 de amor y Dolores Granados dijo muy bien cantado ese tango Elena brava ¿cómo? muy bien cantado ese tango Elena brava y qué guapísima estás ¿qué? qué guapísima estás la profesora hay un chiste de Carlos la Torre Sanz abajo sí pero a ver un tío que va a un avidente quiero saber lo que me espera el año que viene quiero quiero saber lo que me espera el año que viene en salud por ejemplo aquí veo en la bola que los astros le sonríen y en cuestión económica pues también le sonríen y en la cuestión sexual también me sonríen los astros y la vidente le contesta aquí los astros se descojonan vamos a cantarla encontraste la perla escondida del caribe bueno que harán conmigo que harán conmigo que no quiero volver y si quisiera mi ciudad la roca partiría su corazón que harán conmigo que harán me escribirán postales don Juan escar donde el progreso se come los paisajes escribirán acaso grandes poemas para que resuenen en mi locura las palabras de la alegría que harán que harán conmigo que harán serán capaces de leer mis versos me olvidarán entre los desaparecidos me darán un lugar anódimo entre los muertos que harán conmigo que harán soy el muerto que escribe el muerto que no vuelve el peor de los muertos que harán que harán conmigo conmigo que no quiero volver ser poeta enamorado de la noche universal vengo de un sur soñado que ya no existe no tengo patria ni religión ni dioses que harán con mis tambores de locura como apagarán el incendio de mi canto a quien le pedirán que condenen tanta libertad querida que harán conmigo conmigo que no quiero volver tengo vicios sencillos quiero quedarme en mi casa en Madrid en mis amores en mis amores en mis amores conmigo madrileño por cojones armando armando alvarado dice hermosa voz de clemón lonis muchas gracias un gran abrazo desde méxico carlos la torre bravo clemón por tus canciones y por ese recuerdo a la vida de menaza ese recuerdo saben aquel que dice como como dice eugenio saben aquel que dio como saben aquel que dio que dice que es una pareja y la mujer le dice al marido cariño estoy embarazada ay que bien que bien que bien es que el niño no es tuyo es del vecino del vecino y el vecino lo sabe no pues no se lo diga el niño para nosotros hay un encuentro de catalanes que es así un chiste dice no eh querido estoy embarazada como si no el día que vino el fontanero tuvimos una relación y quedé embarazada el catalán dice le pagaste si si le pagas entonces el niño no es tu cariño no 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 corre 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 vamos salta 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 y no no oh no y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con su olor a desgracia Que la vida, los colores de la vida Te dejen de ciego Y así sabiéndolo hace morir tranquilo Sin deberle agravir a nada Ni a ningún Dios extraño Ni a espíritus modernos Ni a la carne Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin pensar en el tiempo, sin fe Sin veras, arborosado por el movimiento de los astros Abrazado a cuanto amor se precie de moverse o volar Así sin nerviosismos o cálculos perfectos Así se muere y se vuelve a nacer Así se muere y se vuelve a nacer Si es necesario Cada vez Todos los días, algunas noches, siempre Todos los días, algunas noches, siempre Pai, pai, pai Pai, pai, pai Salta, corre, brincando hacia el amor Déjate caer sin respirar siquiera Sin pensar en el tiempo, sin fe 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 Vieron que repitió la palabra pai, pai, pai Varias veces Están pidiendo aumento de sueldo Qué française ¿Fabio? Fabio Zanoli dijo Buen ano, belisima familia flamenca Pasionaria, ole, Clemons ¿Vas a cantar una? Bravo, Clemons, con esa voz única, dice Carlos Latorre. Bravo, Clemons, con esa voz única. Bravo, Clem, dice Manuel Ortega. Y también Carlos dijo, gracias Elena por hablar el catalán prupe. Y hacer un recordatorio a Eugenio y al paseo del grupo. Hacer un recordatorio a Eugenio y al paseo de grafis. Uno que contaba chistes. Sí, ya sé, murió por el tabaco. Enrique Santos Dicépolo hizo la letra y Mariano Amores puso la música de este tango, sin palabras. Ajá. Nació de ti buscando una canción que nos uniera, y hoy sé que es cruel, brutal, quise el castigo que te doy. Sin palabras esta música de herirte, donde quiera que le escuche tu traición, la noche más absurda, el día más triste. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Nació de ti mintiendo entre esperanzas un destino, y hoy sé que es cruel, brutal, quise el castigo que te doy. Sin decirlo con tu nombre, sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre, estaré yo. Los ojos casi ciegos de mi asombro, junto al asombro de perderte y no morir. Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias. Fanto, chelido tu dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción. Bravo, 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 bravo. A Buenos Aires, un saludo, y estoy muy contenta, pibas. Adelante, aguante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bravo. Bravo ese tango, Norma. Fantástico, maravilloso, dice Carlos La Torre. ¿Tenés fanático y todo? ¿Sí? ¿Encuentraron el poema este que digo yo? Sí, sí. ¿Ah, sí? Vení. Es muy bonito porque hablan del día de hoy. Tengo dos. Después está el de la noche vieja. Que es el pastor... Que este año no hay campanadas. No hay campanadas. Reflexiones de fin de año. ¿Me agarré? Uno. Escribir quisiera un verso que de una bella manera pueda decirle a la gente que, si alguien lo deseara, podría en pocas horas cambiar toda su vida. Colocar los colores a su gusto, beberse de un trago la cerveza y amar a esa mujer apasionadamente. Dos. Faltan apenas 34 horas para que las campanas al vuelo nos anuncien un final y al mismo tiempo su comienzo. y nosotros, llevados por el entusiasmo de las campanas al vuelo, comenzamos a gritar a viva voz ¡Esta vez cambiaré! ¡Seré otro! Y luego, claro, las campanas se quedan quietas, silenciosas y todo el mundo habla de comida, de la mujer, del hombre que les espera. Piensan en la lotería y en su madre y ya nadie se acuerda de cambiar. Tres. Después, caminan sin apurar el paso. Caminan lentamente, pensativos. Una fuerza interior los va ganando y haciendo un gran esfuerzo consigue murmurar una palabra. Yo quiero quedarme aquí, mirando al cielo, las estrellas y a mi casa no tengo ganas de ir. Aquí, bajo este cielo, me siento un hombre libre, sin ataduras inútiles. Si alguien me dijera la libertad mejora la vida, aquí me quedo y ya no vuelve. Cuatro. A pesar del deseo de liberarse, aturdido, equivoca el camino. En lugar de alejarse de su casa, se acerca peligrosamente a ella. Con la alegría de liberarse, no se da cuenta de nada y se lleva por delante a su querido vecino Pepe, que le dice que tarde por la calle, yo te hacía en tu casa, comiendo con tu mujer y sus amigas. Pues macho, esta vez te equivocaste, no estaba comiendo en mi casa y además no voy para mi casa. Adiós. Cinco. El vecino querido lo dejó partir y lo siguió con la mirada casi doscientos metros. Sintió que el hombre seguro ya lo sabía. Casi corriendo fue a la casa del tipo. antes de golpear la puerta de la casa sintió palpitaciones y sofocos y cuando la dueña abrió la puerta llegó a pensar que amaba a esa mujer. Lejos de aquí me encontré con tu marido. Parecía un poco triste y caminaba para cualquier lugar. No era para acercarse que caminaba. Caminaba para alejarse de mí de su casa. Bravo Clemence dijo Dolores Granado. Gracias Dolores. ¿No quieres leer un poema? ¿Qué? ¿No quieres leer un poema? ¿Tú? No, yo quiero cantar. ¿Puede que canta? Cante. Yo canto y bailo como el que más miran mi cuerpo como se mueve a compás ay, 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 ay como me tiemblan las piernas ay, ay, ay hasta el culo se me abre cuando canto para ti ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bravo! Sí, que oiga que son rojos, sí. Tenemos un chiste. ¿Qué? Un chiste. A ver, a ver. Un abuelo que va al médico y le dice al médico Doctor, cuando hago el amor escucho como unos silbidos y el médico le responde ¿Qué quieres? ¿Con 90 años escuchar aplausos, pollita? ¿Qué quieres decirle, cándela? ¿Canto un tanguito? ¿Quién, tango? ¡Dare, dare, dare! ¿Tango, hijo? Sí. Malena. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a suyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandonar tal vez allá en la infancia su voz de Londra de Londra tomó ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que sólo nombra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena Malena tiene pena de abandono tu canción tu canción tu canción tiene el frío del último encuentro tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos dos palomas que sienten frío tus venas tienen sangre de abandonión tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz quebrada Malena tiene pena de abandono abandono de abandono de abandono de abandono de abandono de abandono de abandono Dolores Granado dice brava Alejandra cariño cariño se me ha calentado el coche pues dile que te duele la cabeza buenísimo bravo Alejandra por ese tango Malena dice Carlos la torre muy bien calla en el bajo las sombras duermen calla o el río soñando está el viento gime su canto en los ausales la noche se estremece lejos ladran can llegan dos hombres son dos rivales que en de los criollos definirán que el brazo diga quien tiene más derecho a deflorar los besos de la mujer fatal mientras los guapos con entereza buscan la muerte con ansia fiera hazle baile la muy taimada solo se acuerda de que es mujer y en las cadencias que dan los fuelle provocativo su cuerpo ondula en la serpiente que en sus pupilas guarda el veneno de la traición los dos rivales no se dan alce mas todavía están de pie amaga el brazo chispean los facones y brilla la mirada cargada de rencor allá en el baile la muy taimada solo recuerda de que es mujer ¡Bravo! ¡Bravo! Hay dos semitangos que no me acuerdo uno es raja de aquí no vuelvas en tu vida ya me tenés retiquiquea murada no puedo más pasarla sin comida ni oírte así decir tantas pavadas no te das cuenta que te arrancaron verde te crees que al mundo lo vas a engrupir vos con esa cara infeliz de zanahoria que crees vos a ser fa ¡Bravo! 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 el del viejito era la hija del viejito guardafaro no ¿qué viejito? el viejito que va a recoger a su hijo ¿qué viejito que va? la vieja el del viejito ¿a un prostíbulo? no, el del viejito que le matan al hijo que le matan al hijo duelo no lo creo yo prenda una vela por si acaso el pueblito estaba lleno de personas forasteras los caudillos desplegaban lo más rudo de su acción de ganar las elecciones por la plata por el voto por la pimba o el facón en momentos que pasaban desfilando los contrarios un paisano gritó viva y al caudillo mencionó y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que cayó un viejito lentamente se quitó el sombrillo negro estiró las piernas tibias del paisano que cayó y goteando lagrimones entre dientes murmuró hace frío ¿verdad mijo? tapece con este poncho y pa siempre llévelo ese mismo poncho pampa que en su cuna cuando niño muchas veces hijo mío muchas veces lo tapó luego yo voy a ir al campo santo y a la par de su abuelita con su daga y con mis unas una fosa voy a abrir y a su pobre madrecita y a su pobre madrecita le diré que usted se ha ido que es muy pronto de volver a las doce de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a su vieja acarició y le dijo tiernamente su cachorro se ha ido lejos se arregló con una tropa le di el poncho y me besó y ahora vieja por la puta como el viaje es algo largo prende unas cuantas velas por si acaso nada más arrodíllense y le reza para que Dios no lo haga y suplique por las almas sin salud sin paz le confeso todo es un largo metraje es más que una peli dice decir por Dios que me ha dado que estoy tan cambiado no sé más quién soy el maledad que extrañado me mira sin comprender que le he perdido el cartel de guapo que ayer callaba en la axil bravo señor menaza dice cipri maldonado genial y cipri bravo menaza que gusto estar en vuestra compañía y carlos manda un chiste ¿cómo es? un chiste ¿qué? chiste chiste la señora de 70 años que va al banco el día 25 y le dice al cajero vengo a cobrar mi menstruación se sonríe el cajero y le dice será su pensión y la señora riéndose para mí es la menstruación porque me viene una vez al mes y me dura cinco días alejandra hace señal de que hay que ir a comer y ya hay comida son las nueve y media la nueve y media hay que comer antes de la dos y se acostar para evitar los besos no se van a empezar a besar a las doce de la noche que no es que estemos contagiados pero es que tenemos que dar el ejemplo siempre adelante dando el ejemplo ¿y cómo nos felicitamos? así con el codo con el codo por ejemplo Carlos dice menaza por fin lo escucho cantar maestro y es que cuando se pone es imparable que ya gracias la torre es que sé mucho tango por la mitad a ver vení a bailar corre el micrófono te conquistaron con plata y relajaste para el centro algo tenías adentro que te hizo meter la pata al diablo o el alpargata y echaste todo a rodar el afán de figurar fue tu hobby más sentido y ahora que tenés marido las cosas que hay que aguantar mi hijita me causa gracia tu nuevo estado civil si será que creyó en taristocracia vos sos la nieta pancracia hija de esta no querás un goruta flaco y alto que laburaba en la boca no te acordás niña loca cuando relajaste el asfalto ahora tenés boature y usás tapó petit gris y tenés a un infeliz que la chamulla en francés ¿qué hacés? tres veces ¿qué hacés? señor Ramón la base si cuando lucís tu traje con ese coso del brazo no te rompo ni un tortazo por no pegarte en la cara mi hijita pero hay que ver tu gratis de matrona si te acordás de Ramón Agonal el alquiler no te agar la rata crua y desparramando la guita baja el copete mi hijita con tu pinta bacanada pero si sos amandada que tal la comparsita ¡Bravo! ¡Bravo! y después había una milonga que era el tortazo que el tortazo era la milonga el tortazo era la milonga la otra era la podrida la podrida con el hongo con el hongo pantalón pepino y el loco Juan salimos con la intención tiran bailongos fuleros a beneficio de un reo que se hallaba en gallo la en devoto y acusado por asuntos de chorero resulta que el loco es de buena familia pero tiene un inconveniente el hombre coleccionista de gallina el bufet por la bebida estaba el guitarro agosto y el sordo tenía una estrenca que de verlo daba susto el ambiente de minas estaban las de medieta con la flaca pañoleta la chicha mameca chimba pichuca la golondrina la mechera encarnación salita del corralón mercedes del otro tiempo era un ambiente bastante pero bastante llomería una negra media conga bailando que daba gusto le iba el loco un pisotón propiamente en el juanete si Santillán no se mete el loco el loco le da un piñón pronto se armó la podrida tiró pata la trompada Santillán tiró un balazo con un chumbo que tenía toda la gente corría quedó la casa pelada yo me chorré un bandoneón un piloto pantalón y el loco el loco la fe está hinchada ¡Bravo! ¡Bravo! para festejar la velada dicen Cipri Maldonado bravo señor Menaza bravo linda Virginia vos sos geniales Carlos Latorre un bellísimo colofón final a este programa el baile de Virginia que echábamos de menos bravo Virginia ya no lo tomó esta mi nieta no sé está aquí esperando esperando está esperando para comer en la casa pero ¿y por qué me la trajeron acá? y listo entró si quería bailar sí ah pues la decimos que venga no está bien no te vas a meter con la educación de los chicos ¿qué de comida? lechón cerdo muchas cosas si mañana viene el inspector shhh escuchame voy a contar ese chiste voy a contar ese chiste voy a contarlo contarlo de nuevo a ver un inspector llega a una granja ¿qué les da de comer usted a los cerdos caballero? residuos basurilla pues soy experto de sanidad 5.000 euros de multa por darle porquería a los cerdos al otro día llega otro inspector ¿qué le da usted de comer a los cerdos? ay salmón ahumado solomillo ah pues soy inspector de unicés multa de 5.000 euros por dar cosas ricas a los cerdos cuando los niños pobres se mueren de hambre al otro día se acerca un hombre a la granja y dice caballero ¿qué le da usted de comer a los cerdos? yo nada le doy 20 euros y que se compren lo que quieran teníamos que tener la mesa acá para no nos ver la verdad que sí aquí nos congelamos allí estamos calentitos bueno entonces nos vemos el año que viene nos vemos el año que viene si Dios quiere y la Virgen claro con dos avales digo yo que será más fácil si nos deja el lechón que será de mi vida un tipo va al cielo y San Pedro le dice no usted Juan Pérez no acá en el cielo no entra vayan a preguntar al purgatorio va a preguntar al purgatorio y usted quién es Juan Sánchez no aquí no meten porque no le preguntan al infierno entonces al infierno lo reciben con la mano abierta y lo pasean por un montón de habitaciones y le dicen a ver qué castigo quiere ¿no? y hay un tipo incendiándose otros que lo castigan con un látigo no, no, no de golpe una señorita joven Juanita le está chupando la pija a un anciano entonces el tipo dice ese quiero ese entonces Juanita deja de trabajar que termino el reemplazo hasta el próximo año no 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 Gracias.